Un buen hombre, primero, como persona. Después era un volcán lleno de ideas. Una obsesión por el saber, el conocer, el trabajar en un trabajador con mayúsculas. Un gran escritor amante de su pueblo. Un escritor compulsivo, un escritor que no puede parar, un trabajador incansable y un personaje por descubrir. Elías, amezaga, urlezaga, Bilbon jaiozen, mila bederatzireunda hogeita bateko abustuaren bederatzian. Familia aberatzeko eta garrai hartaraku, naiko adin nagusiko gurasoen semea izan zen. Bere haurtzaroa izan zen, familiaren babesa eta honespena zuten bestain bat semea laba bakarrena bezalakoa. Elías etzen ume erraza izan, naiko mugitua eta urduria baizik. Kontza generalaren kaleko amazegarren zenbakian bizizan zen. Baina denbora dezente eman zuen, parretegi kastetxe batean baino gehiagotan. Amairu urterekin bere energia bideratzea lortu zuen eta bere lehen testu formala aidatzi zuen. Sekreto de konfesión izeneko antzeslan bat. Lan hori bere lehenengo autodizioa izan zen eta berak imprimatu zuen era artisao batean. Zu zen bidea deustuko unibertsitatean ikazi zuen, baina obiedora joan zen karrera urte bete lehenagoa maitzeko asmoz. Han, Maria del Carmen Asensio, Carmina, ezagutu zuen eta mila bederatzeroen da perrobitaseian eskondueien ziren. Euskadira itzuliziren berriz ere eta bertan bikotearen bederatzi seme alabak iaioziren. Zazpi seme eta alababi. Elia Samézaga era, sobretodo pasión, creatividad al cien por cien, era pura creatividad, era un volcán de creatividad. Y era una cosa que siempre nos ha inculcado, a mí me ha entraba el tueta, eralztuar, esan, una persona trabajadora, trabajar y trabajar y trabajar, y trabajar y trabajar. Yo sé que había veces que solo dormía 3 horas, 3 horas al día. Y entones pasaba el resto del día trabajando y trabajando y trabajando, entonces serían esas tres palabras las que le definirían mejor. pues una persona obsesionada con él con el trabajo con el estudio con él cada día una frase suya era no te costará sin saber una cosa más y da todos los días saber más saber más cada vez más el recuerdo que yo tengo de él es como una persona entrañable en primer lugar como una persona apasionada en segundo lugar y también una persona con una dimensión grande en todos los sentidos es decir que hablaba que hablaba de muchas cosas que hablaba con gran pasión de todas esas cosas y además se desbordaba definir alias ameza en una frase es muy complicado que era un hombre múltiple era un creador polifacético prolífico tenemos al elías escritor al día es dramaturgo al elías padre al elías hijo único porque no hay que olvidar que elías fue hijo único bueno imposible no conocer elías amezaga elías amezaga estaba en todas partes y era como dios como jehová como han huikoa y era un personaje muy puntero desde el punto de vista de la cultura no muy conocido personalmente porque estaba muy metido en su torre pero escribía tanto y está en todos los medios y indudablemente era una persona muy conocida y además muy intensa era un personaje muy intenso de los cuales y tenía una letra muy bonita y continuamente pues mandaba cartas con una letra picuda que yo tengo algunas de ellas y las he dado a la fundación sabinorana yo me enorgudezco de haber sido amigo suyo compartíamos la misma la misma sensibilidad con la música clásica le gusta mucho la zarzuela y la ópera también a nivel familiar nos ha dejado llenos yo creo porque ha sido una persona que ha hecho lo que le ha gustado porque él de hecho había estudiado derecho pero no le gustaba entonces él hizo en su vida lo que quiso y pudo hacer y era capaz para ello entonces la huella esa de una persona libre libre a todos los niveles de pensamiento porque no se casaba con nadie así que la huella esa lo que a él le hubiese gustado es que las personas sepamos aprovechar lo bueno lo que nos dejan los legados que nos dejan los demás sacar lo bueno y seguir construyendo y a veces incluso me decía me faltarían más vidas para escribir todo lo que tengo en mente iai asoilik idazteari eskenitako bizitza batetik bere obra zabala asortu zen iruro gaili buru baino gehiago argitaratuta ogeita mabost obra kolektibo emeretzi antzeslan amaritzulpen eta okitzapen eunitzaurri inguru berreun bat itzaldi eta txostenetan hartuzuen parte prentxako zazpireun artikulo baino gehiago idatzi zituen eta mina referentzia eta ekarpen inguru berreun bat itzaldi eta ekarpen inguru prentxako zazpireun artikulo baino gehiago eta 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 ekarpen inguru hori baino gehiago ekarpen inguru Ekarpen inguru Ekarpen inguru Ehkarpen inguru